No lo dejan hablar, que lo cortan, que se lo llevan, que lo maltratan, es verdad. Bueno, quisiera decir algo. Verdad que muchas veces aquí en las redes sociales, a nosotros los que emitimos opiniones y más deportivas y de política, por ejemplo, la gente siempre escribe y dan cuerda. Y aquí pasan cosas en vivo porque esta es una telerealidad. Esto es lo que se vive a diario. O sea, que lo que pasó hace un rato es parte de lo que pasa todos los días. Señores, ayer una vez más se demostró lo que es lo que arrastran estos dos equipos. Los memes que puso Julio al principio y los comentarios al principio dan a entender que cuando se mencionan Elisei y Águilas, el país se detiene. Por ejemplo, hubo un juego aquí en la tarde entre Elisei y Águilas que pensaban muchos que no iban a ir fanáticos y el play se llenó. Hubo personas que pidió permiso en los trabajos para ir al médico para buscar sus hijos al colegio. Y estaban ahí en el play porque es la pasión nuestra. Adolfi, a Adolfi se le agotaron los cuentos de enfermedad. El problema de tapones en la calle, esas cosas. Y hoy enfermó otra gente. ¡Enfermó un amigo! ¡Te amamos, Dolphi! ¡Te amamos! Con respecto a eso, yo recuerdo una vez en Fort Mayer, estaba con Manny Ramírez. Y yo le preguntaba a Manny, ¿por qué razón te critican tanto, que tú echas tantos cuentos? Porque una vez, yo recuerdo, Manny, que a ti te preguntaron que por qué faltaste al juego. Y dijiste, se me murió mi abuela. Y luego faltaste otra vez y también dijiste lo mismo. Entonces, ¿qué? Porque Manny era jocoso. Era jocoso. Entonces, yo le decía a él... Un Dolphi versión varón. Sí. ¡Te amamos, Dolphi! ¡Te amamos! La cogió contigo, Adolfina. El presidente recibió a los Red Sox de Boston en el 2004. Y tú no fuiste. Y el presidente Bush preguntó por ti, ¿por qué no fuiste? Dice, bueno, a veces hay que faltar a los eventos para ver lo importante que es. Oye, qué respuesta. Dolphi, no te imaginas lo importante que eres para nosotros. Señores, entonces, las águilas y baeñas, esta gorra dice que yo estoy celebrando con las águilas. Estoy celebrando con las águilas. Porque tú lo vaticinaste. Vaticiné a Licea en seis. Y escúchame que te interrumpa, pero Ventura dijo en el chat del show, de que hay neo aguiluchos. Eso fue, me imagino, supongo, una puya para Salvador y para mí. El problema es que no hacemos campaña, pero las pruebas están ahí publicadas. Hay que reconocer. Para que tú veas que en casa de la horcao no se puede hablar de soga. Yo lo dije por ruski. Pero ellos dos que se creen neo aguiluchos. No cogieron para él. No cogieron para ellos. Oye, Iván, me dijeron en las redes. Ay, qué maldito. Iván, me dijeron en las redes que Iván no iba a venir hoy. Me lo dijeron y así mismo fue. No, no, ya no viene el jueves. Vamos a ver a que Fran Santana se quilló ahorita. Se le dio su prestación y hubo que contratarlo. Vamos, Fran. Una bonita sencilla. No te llevas de la red. Yo soy escogido. No, ya está bien. Seguimos aquí. Señores, entonces, las águilas, las águilas merecen lo oro y reconocer. Como Iván comenzó hablando, reconociendo a las águilas que hay que hacerlo. Es más, yo quiero que todo este estudio le dé un aplauso al equipo de la República Dominicana. Y mire que el equipo de la águila. De las águilas, de las águilas. De las águilas, de las águilas. Ahora el reto es México. Tenemos cinco años sin ver a Linda. Eso es cierto. El reto es México. Fran, el problema del pasaporte. Se resolvió ya eso. Se resolvió. ¡Candolío! 10 años. Iván, escucha esto, Iván. Que lo veo muy mal. Lo veo muy mal. Y critico a la directiva y a los jugadores del Licey. ¿Qué pasó? Ningún jugador del Licey quiso ir a apoyar. A felicitar. A apoyar al equipo dominicano. En la Serie del Caribe. No puede ser. Muy malo. No creo eso. Y es posible. Te estoy diciendo, el malvivido. El fanatismo no puede llegar ahí, Iván. Mira, ahí ahora no es águila. Camigail, perdón. Camigail interrumpa muy poco. No, no. En serio. De los que menos interrumpe. Entonces, mira. Ellos tienen que pensar. Ellos pueden alegar que están cansados. Porque realmente fue muy intenso esto, ¿eh? El color a la verdad. Pero no es a las águilas que van a reforzar. Es la marca república dominicana. La marca país. El orgullo de la bandera dominicana. Nuestra enseña tricolor. Sí, señor. Así que, liceístas, pifiaron ahí. Pero yo creo, Iván, y Fran en esto me puede aclarar. Yo creo que la liga también va a tener que planificar los espacios que deben quedar entre la conclusión del campeonato y el viaje. No se puede pasar antes. Los dos equipos tenían que estar preparados con su pasaporte y su bulto listo ayer. Para salir hoy. Eso es de nuevo. O sea, la marca no pudieron regresar a Santiago. Porque tenían que irse. Esos perros. Y ese problema de los pasaportes vencidos por los 10 años que tienen se ganaron. Eso estaba resuelto, Iván. Eso estaba resuelto. Cada pasaporte, los jugadores, ya cada pasaporte tenía su visa. Lo que te quiero decir es, porque Polonia, por ejemplo, es impublicable. E inclusive no sabía que tenía un perro como el que ha demostrado en las redes, con tantas palabras, tan feas. Y muy bajo. Porque él es un pelotero que tiene mucho respeto en la pelota dominicana. El lenguaje es muy bajo. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no lo vi. Me degradó totalmente como profesor. Eso es. Pero yo creo que está mal del Ize. Y ahora, tú tienes que entender que son humanos. Y esos peloteros cansados, cuando saben que no van a tener mayor mérito, y tienen que ir para grandes ligas, ya próximamente la mayoría jugaron para triple A. Bueno, lo más normal que algunos se... Ahora, ¿quién es responsable de eso? ¿Tú sabes quién es responsable de eso? La liga, porque la liga tiene que tener una resolución que diga. El pelotero que se niega a representar la patria... Tiene dos años suspendidos. Ah, sí, sí, señor. Oye, dos años suspendidos. Pero no lo justifican. Oye, no lo está justificando si está diciendo que lo castiguen. Sí, pero está diciendo que por el cansancio. Y si hubiesen ganado, la patria. O sea, no. Oye, lo que pasa es que... Si hubiesen ganado, hacen el sacrificio. Oye, no quieren sacrificarse. Hay un problema de mexicanos. Y tienen compromiso de la luna. La rivalidad. La rivalidad no debe llegar ahí. Recuerda una época que Tony Peña aceptó... La rivalidad no es mala, ¿eh? Aceptó, pero no así. La competencia, lógicamente. Los entrenos son malos. Tony Peña, una vez firmó con el escogido para ser manager. Y rumbo a Santiago, lo llamaron como 40 personas. Se devolvió y dijo que no. El show sale para todos.